Hey, 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 que me paso por aquí un momento nada más para decirte que este sábado no puedes perderte la noche de Taifas que tenemos preparada para ti. Pues lo que te dé la gana, Pelvi, es lo que tú digas. Además recibiremos la visita de uno de los iconos musicales más importantes de nuestro país. Este sábado nos visitan las Azúcar Moreno. Nos vemos este sábado en una nueva noche de Taifas, la segunda de marzo, aquí en tu casa, en Televisión Canaria.